Este sábado, el Frente Nacional por la Familia convocó, ¿no?, una marcha a la que se llamó precisamente Por la Familia, ¿no? Cuyo eslogan era, no te metas con mis hijos. Exacto, así como el de, ¿se acuerdan ustedes de, no sé, por qué se meten con mis macetas? Bueno, así, por qué se meten con mis hijos, ¿no? Y ha resultado, bueno, en consideraciones de todo tipo, ¿no? O sea, entre los que salen apoyan, entre los que salen no apoyan, y además sucedió, que se dio en varias localidades, ¿no, Abby? Sí, decíamos en Quintana Roo, Capeche, Nacarí, Guanajuato, Guadalajara, México, la Ciudad de México está pendiente porque decían, bueno, va a ser aquí la nacional, este, el punto es que salieron a flor, este, todas las homofobes que tiene la ciudadanía, ¿no? Yo creo que, este es un tema cambiante siempre. En el fondo, a mí me parece que prevalece mucho de ignorancia. Más allá de ignorancia o no ignorancia, yo creo que no es un tema en ese sentido, sino sí refleca un tanto nuestra visión como sociedad, los valores que tenemos como sociedad. Hay diversas encuestas que demuestran que efectivamente somos una sociedad plural con valores muy diversos, pero también somos una sociedad muy intolerante. Sí, 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 por supuesto. Uno de ellos, a la convivencia con personas que consideramos diferentes a ellos, ya sea a nosotros, ya sea por su color de piel, ya sea por sus creencias religiosas, o bien por sus orientaciones y preferencias sexuales. Y esta marcha es un reflejo de ello. Aquí, yo tengo varios datos porque... Como dijo que hasta la Biblia trajo, ¿verdad? Espera, espera, sí. Es que estos temas me prenden realmente. No, qué bueno, qué bueno. Nada más voy a dar un pequeño background, ¿no? Estas marchas, digo, sí por la familia, pero se organizaron para manifestarse en contra de la propuesta del matrimonio igualitario, ¿no? Así es. Hay que recordar que el presidente Peña mandó una iniciativa. Exacto, para que se viviera eso. Porque además en la Constitución dice, ¿no? Que a nadie se le niega el derecho ni por sexo, religión, edad, bla, bla, bla. Había que ser concluente con eso. El problema está en que ahora cada estado tiene que aprobarla, pero como cada... No, pero a ver, pero la reforma fue presentada por el presidente, nuestro líder máximo supremo, ¿no? Así es. Fue presentada, pero para que fuera discutida. Ojo, hay que mencionar también que el presidente nada más dijo, ahí está la propuesta, no le pidió a su grupo parlamentario, tómenla ni nada. Ahora, el grupo parlamentario declaró antes de iniciar este periodo de sesiones, dijo que no iba a llevarla a su agenda porque no la consideraba dentro de los temas prioritarios. Entonces fue el mismo PRI el que descartó la idea, ¿no? No se ha legislado en torno a este tema. Pero bueno, al menos ahí está, ¿no? Pero es que ese es el punto de referencia, porque ahora cada estado está, antes de que se meta su discusión, antes de que se haga todo el proceso institucional para que en un momento se apruebe, si es que llegase a aprobar, ¿no? Desde ahorita los mismos estados están empujando y están fijando su propia postura y diciendo, no, aquí no va a pasar, o sea, Baja California, los estados que ya reconocemos como de cierta postura de derecha, ¿no? Exacto. Y yo creo que los valores muy, muy firmes. Pero fíjate, Arturo nos va a dar ahorita porque ya se prendió unos datos así bastante interesantes, ya se prendió. Y uno de ellos es que, mira. Es que se me enerva la banda. Ay, no, espera. Tranquilo. La banda normal. No, este, se manifiestan contra el matrimonio igualitario, pero no contra curas pederazas, etc. Es un tema más complejo de si son ignorantes y no saben, ¿no? Porque es finalmente una visión de ver y entender el mundo y yo creo que es válida. Dan para más cosas. A ver, échale. El problema es cuando externalizas esa visión y empiezas a dañar la... Pues sí, la integridad del otro. La integridad de otras personas, los derechos de otras personas, ahí es cuando hay un problema. Yo tengo el derecho de creer si quiero que esta pluma es mágica y me hace volar, esa es bronca mía, ¿no? Pero ya cuando los empiezo a presionar y a llevar a otras situaciones, pues entonces ya es donde entra el problema, ¿no? Pues no creo que sea... No podemos llamar ignorantes al que no piensa igual que yo. Más bien yo sería, en todo caso, intolerante. Sí, la intolerancia, exacto. Pero bueno, la marcha fue convocada en 110 ciudades y como bien decía René, era una marcha en contra del matrimonio igualitario y a favor de lo que ellos denominan la familia natural. Porque para, de acuerdo a varios de los voceros de este movimiento, a favor de la familia, ellos ven a la familia como un hecho natural, que fue antes del Estado y que fue antes del gobierno. No, bueno, yo no comparto tan esta idea porque matrimonio es un hecho social, es una construcción social. Pero bueno, ellos insisten en que es un hecho, la familia es natural y para ellos la familia natural se compone de papá, mamá e hijos. Y para de contar todo, lo demás es una aberración, ¿no? Bueno, ellos están en contra de la reforma presentada por Peña Nieto, o de la propuesta de reforma, mejor dicho. ¿Qué es lo que ellos dicen? Vamos, yo tengo aquí los datos de qué es lo que ellos dicen y qué es lo que dice la reforma, para comparar, para tener datos y referencias de qué es su lógica. O sea, ellos están en contra de que la comunidad gay, y hay que decir que no solamente se refiere al homosexual, sino también a lesbianas, a transgéneros, a todos aquellos que difieren en sus preferencias sexuales. Transsexuales, transgénero, sésbico, gay. Me reconozco como homosexual. A toda esta comunidad que adopten niños, ¿no? Que dicen ellos que están en contra de que, porque la reforma sí lo plantea, desde su punto de vista, que los niños puedan cambiar el sexo sin autorización de sus padres. También dicen que están en contra de que se enseñen las escuelas lo que ellos denominan ideología de género. Que también se va a cambiar, a partir de esta reforma se van a cambiar las leyes de género. Es decir, que los hombres van a poder entrar al baño de mujeres y que las mujeres van a poder entrar al baño de hombres. Y eso va a ser un relajo y va a pervertir a los niños, y en fin, ¿no? Todo eso se va a unir con la reforma, dicen ellos. Ok, yo quiero decir que, por ejemplo, en muchos lugares de Estados Unidos eso sucede y es lo más normal. O sea, nadie se espanta ni nada, ¿no? Bueno, en fin, tal vez. Pero bueno, lo primero del caso es que todos tú... Sí, sí, dale, dale, dale. Y por último, dicen que también la reforma, lo que propone, es que si tú no estás de acuerdo con que se impongan todos estos cambios de que se enseñe educación sexual en la vida primaria y secundaria, en fin, esta ideología de género y la adopción, todo esto, te vas a ir a la cárcel. Si te opones a que el Estado imponga estos lineamientos, te vas a ir a la cárcel. Y ellos hablan de que hay sanciones de hasta cuatro o cinco años. Bien, ¿qué es lo que dice la reforma de Peña Nieto? Que es bueno, sabela, porque igual muchas de las personas aquí que andan en estas marchas, pues no saben ni qué onda, ¿no? Claro, exacto. La reforma propone modificar 14 artículos del Código Civil Federal. Para eliminar la idea, hay que decir que el Código Civil Federal viene desde la década de los 20, de los 30, y que desde entonces se ha ido reformando. Y hay que también recordar que el derecho, precisamente una de las fuentes del derecho es precisamente la realidad misma que estamos viviendo y que el derecho siempre va a ir atrás de la realidad y que el derecho se tiene que adaptar a esa realidad, ¿no? En ese entonces se estableció que la finalidad del matrimonio es perpetuar la especie, ¿no? Es decir, te casas con una mujer para reproducirte, y esa reproducción tiene la finalidad, pues, de que sigamos estando en esta tierra, ¿no? Y lo que se establecería con la reforma de Peña Nieto es que la unión libre, que el matrimonio es la unión libre de dos personas mayores de edad que tienen la intención de formar una vida en común, ¿no? Con base en amor, respeto y todo lo que quieras, ¿no? Pero entonces vemos ahí ese cambio de lógica de, yo me una con una mujer para perpetuar la especie, a el matrimonio es la unión de dos personas que quieren hacerlo, ¿no? También establece, y aquí también es, creo, uno de los mayores puntos de discusión, que todas las personas, sin importar la orientación que tengan, tienen derecho a formar una familia. Bueno, la gente que está en estos movimientos en contra de la reforma dice que el matrimonio, el perdón, si el matrimonio no es un derecho, que es un hecho natural, y que es un hecho natural que solamente pertenece a los hombres heterosexuales y a las mujeres heterosexuales. Además, banda, jódete, porque tú no tienes ese derecho, ¿no? Ese derecho natural. Lo cual es, sí, bueno. Entonces, la reforma dice que es un derecho de poder formar personas, independientemente de tu orientación, y esto va, esto es de acuerdo con el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece eso precisamente, que es un derecho de las personas el poder formar una persona, o no poder hacerlo. Claro. Precisamente es lo que te da una facultad, no un derecho activo y un derecho pasivo. Sí, sí. Lo ejerce o no lo ejerce. Es libertad de ejercer. Así es, ¿no? También establece la reforma que se va a solicitar que en el acta de nacimiento de las personas, como sabemos, ahí viene sexo, hombre o mujer, ¿no? Ajá. Que una persona pueda cambiar esto que está definido en el acta a partir de la identidad que esta persona sienta. Ajá. Si yo siento en este momento que soy mujer, puedo ir y solicitar mi cambio en el acta de nacimiento. Aunque no tengas un cambio de sexo. Así es, y yo lo puedo hacer, ¿no?